Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de nuestra serie de uso del Diógenes. En este caso vamos a estar explorando las funciones básicas de navegación de textos en el programa. Para eso vamos a estar explorando fundamentalmente las opciones dentro de esta primera pestaña, la barra de tareas, la pestaña Red. Y en este caso tenemos dos barras. La primera que nos permite elegir el corpus, el TLG, el Fi5, y después una serie de diferentes corpus dentro del Fi7, de inscripciones y papinos. Finalmente esta última entrada es la bibliografía del TLG que vamos a estar analizando en otro video. Para buscar un autor dentro de la base de datos del TLG, yo básicamente elijo el corpus TLG y escribo el nombre del autor en general en la versión forma latina. Y fíjense que al escribir el corpus del autor, el nombre del autor, la siguiente pantalla me da la lista de autores que responden a ese nombre. En este caso tenemos dos esquilo, padre e hijo. El, que realmente es el más conocido, es el primero de los dos, el 80, el autor 85. Y en la siguiente pantalla lo que voy a encontrar es la lista de obras de ese autor. Si yo quiero ver un pasaje de 7 contra tebas, se dijo entonces 7 contra tebas. Y acá simplemente me dice la línea de la obra a la que quiero leer. Poco la línea 200, ahí está la línea 200 de 7 contra tebas, me la he garantido, etc. Volvamos entonces a la pantalla principal. Es importante al leer el TLG que ustedes conozcan cómo funciona el sistema de referencias de cada autor. Si yo entro a Platón, por ejemplo, al filevo de Platón específicamente, y quiero buscar una parte dentro del filevo de Platón, necesito saber específicamente cómo funciona el sistema de referencias en este autor, que como ustedes saben funciona a partir de las páginas de Stefanus. Y necesito saber un poco más de esto, porque si yo busco la página 100 de Stefanus, el programa me va a decir que un error, porque el texto no llega a la página 100. Entonces tengo que saber, por ejemplo, que la página 15 está dentro del filevo. Y ahí me va a dar, como pueden ver, el pasaje 15C1. Ahora observen que para hacer la búsqueda tengo que saber que la página de Stefanus es 15, que la sección es una letra, la letra C, A, B, C, D, y después la línea dentro de esa letra, que eso es un caso más sencillo. Bien, finalmente, como pueden inferir a partir de lo que, de las otras búsquedas, vamos a cambiar de corpus, en este caso vamos al fil, pero esto vale para cualquiera de los corpus. Si yo simplemente dejo en blanco la barra de navegación y voy a Go, el programa me va a arrojar la lista completa de autores del corpus que estoy explorando, en este caso el corpus del phi 5. Entonces, esta es una buena opción. Si, por ejemplo, ustedes no saben bien cómo se escribe el nombre de un autor, o no saben específicamente qué autor están buscando, de esta manera se puede navegar la base de datos completa. Este ha sido entonces el segundo video de nuestra serie de uso de DioGen. Mi nombre es Alejandro Ahorita y nos vemos la próxima.